Bueno, Intendente, en principio gracias por recibirnos aquí en la oficina, ya han pasado casi 90 días de cuarentena, parece mentira estar hablando de esto, ¿cómo está viviendo la falda toda esta cuestión? Bueno, como voy a decir, 90 días, que todos los días se iba modificando, es muy moraz y vertiginoso esta situación, porque fueron cambiando las decisiones a tomar, primero consensuó la parte de salud, después el tema económico, hoy podemos decir que la ciudad todavía sigue siendo blanca, que se empezó a flexibilizar, ya se ven los comercios trabajando, y bueno, siempre primando a los comerciantes, a los ciudadanos, que se cuiden, que usen el barbijo, que se laven las manos, que tengan distanciamiento, yo creo que es la clave para seguir subsistiendo sobre esto, ¿no? Pero bueno, todos los días, como te contaba recién, va cambiando la modalidad y nos tenemos que adaptar. Si uno tuviera en cuenta, bueno, por un lado los barbijos y la cuestión de que los hoteles, cabañas y demás no están funcionando, podríamos hablar de casi una ciudad normal. Exactamente, sí, sí, la falda tiene su principal atractivo es el turismo y es la primer fuente de trabajo, ¿no? Tiene un centro comercial amplio, porque es una de las localidades en la zona más grande, pero nos faltaría esa parte que, bueno, sabemos que va a tener un tiempo de demora, porque va a tener que también adaptarse con protocolos, pero tenemos fe, tenemos fe que prontamente se pueda ir, aunque sea un turismo de cercanía, lo que se está hablando, y seguramente va a primar algo más chico, primero las cabañas, los hoteles más chicos van a empezar a trabajar, pero bueno, eso lo determinará el futuro, ¿no? Claro, esta cuestión que, por ejemplo, ya hace Jujuy, de Jujuy para los jujeños, sería algo así como Córdoba para los cordobeses. Yo creo que sí, yo creo que sí, y eso es bueno que otras provincias ya han empezado a trabajar, entonces nosotros podemos ver qué resultados han tenido, cómo han ido llevando, eso nos sirve de parámetro, ¿no? Nosotros estamos latentes y a la espera de esto, hemos visto que la circulación ya cambia, porque con los permisos de motocicleta, de paseo, ya vemos gente que ha venido de otras localidades, pasando por el sector, y creo que va a ser una tendencia después que esa gente se quede a comer, que esa gente pernote, pero bueno, a su debido tiempo, y con el cuidado, sin perder el objetivo de esta cuarentena, ¿no?, que es cuidarnos la salud. Claro, si no, tenemos que retroceder y sería desastroso realmente. Sería desastroso, hemos aguantado muy bien, y yo creo que hoy, si bien nos pesa seguir con esta cuarentena, yo creo que el esfuerzo fue válido, y lo tenemos que respetar, pero bueno, también eso nos marca que si seguimos así, vamos a poder seguir flexibilizando. Desde lo económico, ¿cómo fue el impacto para el municipio? Bueno, fue grande, yo creo que todos nos hemos sido ajeno a esto, en la parte económica, la recaudación ha reducido un 50%, la Municipalidad de La Falda previo primero el hospital municipal, desarrollo social y el sueldo de los empleados. El resto de las cosas que tenía fueron cortadas, como talleres culturales, deporte, turismo, se ha consensuado con los lugares que alquilamos, seis meses de gracia. Por suerte, te puedo decir que hubo una mano de todos los sectores, todos han sabido entender que era una necesidad de tratar de disminuir la economía municipal para poder seguir adelante, y que los salarios de los empleados estuvieran presentes y se pudieran cumplir. La coparticipación provincial, ¿cómo está? La coparticipación provincial, en su primer momento, cayó mucho, hoy ha tenido una leve mejoría de haber caído, ha subido un 7, un 8%, así que yo creo que eso va a ir paulatinamente hasta normalizarse. Por suerte, con algunos aportes del Tesoro Nacional, provincia también algo nos ha ayudado, y bueno, hoy luchando para tratar de pagar aguinaldos, que es lo que estamos previendo en este mes, yo creo que vamos a llegar normalmente, pero como te digo, con el esfuerzo de todos, con el esfuerzo de los empleados, porque también sabían que no podían realizar horas extras, con el esfuerzo de los contribuyentes que siguen aportando a pesar de la economía, y con los que entendieron que hoy no podíamos contar con sus servicios y hemos primado esos gastos. Teniendo en cuenta que La Falda en particular, Punilla en general, no es una zona ni de campo, ni de industria, el impacto podría haber sido peor incluso. Sí, yo creo que a nivel del sector, el sector hotelero tiene un impacto muy grande, hoy el gastronómico empezó, también tuvo un impacto muy grande, hoy empezó a circular, pero sí, yo creo que especialmente en la ciudad de La Falda, realmente los contribuyentes se han portado muy bien con el municipio, si bien hablamos de una baja, pero una baja lógica, hay un sector que sigue contribuyendo a la municipalidad, con lo cual la municipalidad puede prestar sus servicios y seguir manteniéndose. Está muy bien. ¿Hacia el futuro cuál es la perspectiva? Como te decía, nosotros tenemos esperanza de que esto siga produciéndose, trabajamos con los distintos intendentes para lograr un conjunto de ciudades blancas, hemos pedido el COE regional como una zona franca del centro al norte de Punilla, que eso nos va a permitir que la economía vaya evolucionando, eso todavía hoy no está probado, pero es algo que avizoramos a futuro. Y bueno, viendo como esto, como te decía recién, cambia día a día, pero tenemos fe de que se vaya activando y vemos que hay cosas que pensamos que eran muy lejos, ya se han empezado a habilitar y pensamos que también la cercanía de la hotelería, del turismo, va a venir, antes se pensaba recién en enero, septiembre, bueno, por ahí tenemos la suerte de que venga antes. Y bueno, seguir trabajando, yo creo que todos nos hemos acomodado con esta realidad, que había que manejar sus recursos, entonces es un desafío, reinventarse mucho para salir a vender, para poder producir, bueno, yo creo que en ese desafío estamos todos embarcados, pero tenemos fe de que esto no va a funcionar. Me imagino cuando ganaste la elección, la alegría que tenías en ese momento, nunca hubieras pensado que ibas a tener una situación como esta. Realmente, uno lo que menos se hubiera imaginado, una pandemia, yo creo que no estaba en el imaginario de nadie, si bien es un desafío, estar en el Estado gobernando, siempre sabíamos que eran tiempos difíciles de Argentina, pero bueno, teníamos otra perspectiva, esto nos ha frenado bastante nuestros proyectos, pero bueno, yo creo que nos tenemos que adaptar, y la esperanza no se pierde, hay que seguir trabajando, y yo creo que pensar positivo hace también, que entre todos nos ayudemos a reinventar esto, y a volver a surgir. Estamos haciendo esta nota el viernes 11 de junio, todo es muy dinámico, ¿cómo evaluaron el tema de las reuniones familiares en la FALDA? Bueno, las reuniones familiares están aprobadas sábado y domingo, yo creo que era algo que la gente necesitaba, hay un contexto social importante en esta cuarentena, que se ha visto que hay mucha gente que quedó afectada, por la restricción de no poder salir, de no poder volver a sus propios, a sus padres, algunos a sus hijos por estar separados, yo creo que esto ayuda a que ese contexto, lleve una solución, o por lo menos un pesar menos, para seguir adelante. Para que cambie el ánimo por lo menos. Exactamente, pero bueno, nosotros lo que tratamos es de recalcar los cuidados, siempre en esto hay, en vez de 10 se juntan 15, siempre tenemos algunos, o en vez de sábado y domingo aparecen otros días, o que cae alguno que no es pariente. Sí, siempre pasa, pero bueno, yo creo que acá lo que hay que hacer es entender a la gente, que no es solo el Estado, el que puede controlar, y tiene que estar presente, si no ya pasa por no ser mismo. La responsabilidad personal. Exactamente, que es hacia nosotros, y hacia los que queremos, que nos tenemos que cuidar en todo, entonces no abusar de esto, sí usarlo, porque se puede realizar, usarlo para su fin, pero no abusemos, para que no nos pase, lo que hoy es Buenos Aires, que hoy Buenos Aires, no sabe si vuelve a fase 1. Claro. Y yo creo que eso sería algo, muy perjudicial, para lo económico, si bien para la salud, por ahí sería lo correcto, pero lo económico sería muy perjudicial. Sí, ni hablar desde lo psicológico, el impacto de tendría volver todo atrás, y volver a la cuarentena. Sería durísimo, entonces yo creo que esa mirada hay que ponerla, analizarla con la gente, decir bueno, gente nos cuidemos, veamos, nos lavemos las manos, mantengamos el distanciamiento, nos salgamos, si no es alguna necesidad específica, y esas cosas. La relación con el COE regional, ¿fue buena o es buena? Te lo pregunto, porque ayer hablaba con algún funcionario de Carlos Paz, que se quejaba de que por ahí no recibían, o no era bien recepcionado de lo que ellos planteaban, y tenían que directamente plantearlo en el COE general de la provincia. No, nosotros con el COE regional, sinceramente hemos tenido un trato espectacular, hemos consensuado con ellos, hemos trabajado, pero sabemos que ellos dependen del COE provincial, y yo muchas veces le explicaba a la gente, que el COE provincial, no rige algo para una localidad, rige para toda la provincia. Y bueno, nosotros en ese sentido explicábamos que nuestras localidades no son igual que la localidad de Córdoba, por ejemplo, el caso de los gimnasios, nuestros gimnasios atienden un público menor, no son gimnasios de 3.000 personas. Bueno, en eso sí estuvo siempre ese tire y afloje que puede gestionar, porque nosotros nos sentimos presionados por los sectores, transmitimos esa presión, pero sabemos que el COE regional también estaba trabajando en lo que podía, y no podía tomar determinaciones sobre eso. Sí, aparte en este sector donde vos estás en la falda, haces un paso y ya estás en otro municipio, en otra comuna, también hay que tenerlo en cuenta, desde el sentido común es medio raro esto, que yo no pueda cruzar, no sé, a Huerta Grande. Claro, es raro y es muy difícil de controlar los protocolos, porque estos protocolos dicen, bueno, es para la ciudad, y luego tenés gente que vive en Huerta y trabaja en la falda, o viceversa, o por ejemplo la ciudad de Huerta Grande no tiene estación de servicio, o sea, es indefectible que la gente venga a cargar combustible a la falda, y era algo medio incontrolable, por eso se le plantea al COE, armar esta zona franca entre el Capilla del Monte y Casa Grande, ya que somos zona blanca, y que esa circulación pudiera ser más amena. Algunos eventos culturales se van a hacer online, se van a hacer en esta modalidad nueva. Sí, tenemos el desafío de llevar nuestro festival de tango, al modo online, va a ser el primer festival de la provincia de Córdoba, en esta modalidad, muy contentos, porque no solo la agencia de Córdoba Turismo, la agencia de turismo de nación, nos han aprobado este sistema, sino los artistas, los artistas han reaccionado muy bien, esto por esta situación económica, no están cobrando su canon, que ellos también son un sector muy afectado, pero entendieron que el festival del tango tenía que visualizarse, no lo podíamos dejar pasar, y bueno, y en esta incertidumbre de cuando se van a habilitar los festivales, se decide esta modalidad, entonces agradecerles terriblemente a ellos, porque están haciendo un doble esfuerzo, para mantener vivo un festival que es muy importante para Argentina, el festival de tango de la ciudad de Farda. En palabras de Silvio Soldán, el festival de tango más importante del mundo. Así es, Silvio realmente es alguien que siempre nos apoya, bueno, Silvio va a participar también de este festival, vía remota, totalmente gratuito, por eso yo creo que hay que reconocerle a los artistas, que lo quieren al festival como propio, me parece que algo es algo que la falda demuestra, ese cariño hacia el artista, como lo atendemos en ese momento, y no deja de ser importante. Hoy en esta modalidad, para que lo aprovechemos desde casa, el año que viene ojalá que lo podamos realzar, y que como muchos años atrás, vino ocurriendo que sea el festival que merece. Ojalá que sí. Ayer hubo una reunión importante vinculada al agua de la falda. Sí, ayer tuvimos la recepción de obra de Pozo de Palos, es una obra que se pidió en el año 2014 a la provincia, que reforzaba la capacidad de agua de la ciudad de la falda, porque en el 2013 tuvimos una crisis hídrica muy importante, bueno, se culminó este año, y se hizo la entrega de la obra, en el cual, bueno, trabajamos con provincia en algunos detalles técnicos, para ver que la obra esté confeccionada, y ahora tenemos un año de prueba de la misma, que corre la garantía, para corroborar que esto esté correcto. Así que, bueno, contentos por esa parte, pero bueno, sabemos que no es la solución total del agua para la ciudad de la falda, así que, con provincia seguimos trabajando a ver qué otras soluciones podemos trabajar. En cuanto a obras públicas, bueno, me imagino que se habrá reajustado todo. Sí, obras públicas, ha quedado lo que es la mantención de servicios, teníamos una obra muy importante, que era la fábrica Adhoquines, una fábrica que ya hemos invertido más de 10 millones de pesos, y quedó ahí de inaugurarse antes de la pandemia. Bueno, hoy se están empezando los trabajos de electricidad y de periferia para terminarla, creemos poder poner en marcha en el mes de agosto, va a ser algo muy bueno, porque es una fábrica que va a dar 20 puestos de trabajo, y infraestructuramente para la ciudad va a ser positivo en contar con calles con Adhoquines, para realzar la ciudad, pero también dar la comunidad al vecino y al turista para poder recorrer. Está muy bien. Bueno, Intendente, gracias por la amabilidad como siempre. Por favor, gracias a ustedes.